Welcome, welcome, bienvenidos a otra guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a estar consiguiendo el casco del trueno. Nos hemos disfrazado de Giga porque para esta misión hay que tener este atuendo, lo tenéis en una tarjetita aquí apareciendo si no lo tenéis para conseguirlo y nos hemos venido a la cordillera de Gerudo, esto está al lado de la atalaya, así que venís por aquí, os saltáis y caéis justo aquí, que es la entrada. He intentado entrar por el otro lado, por aquí, por este santuario, pero esto está vallado y no me deja entrar, así que es por aquí. Está este man, vamos a ver qué nos dice. He oído rumores de que aquí se puede aprender la técnica chula, una técnica chula. Esto es la técnica oculta esa del viento que hacen los Giga gigantes esos. Igual también nos la dan, aparte del casco del trueno. Aquí nos dan la pista de que hay que conseguir el uniforme que ya tengo. También hice el examen del clan Giga. Vale, la técnica creo que sé cuál es. Este es un fan, ¿no?, de los Giga. Vale, nosotros sí podemos entrar, ¿no? Ahí está. Venimos de matar los centaleones del vídeo de la máscara de Majora. Vale, y si hablo con este man, ¿qué pasa? Bueno, sí, un poquito de salseo de lo que están haciendo en el subsuelo, ¿no? La espada maestra ya tiene su poder. A ver, aquí igual me pierdo, ¿eh? No me sé el camino. Supongo que será igual que en Brezo de Wild, ¿no? Aquí es donde estaban cerrada no sé quién. ¿Esto lo puedo...? No. Vale, se rompe por ahí, por dentro. Esto igual me echan la bronca, ¿no?, por hacer esto, pero... Si quiero el cofre, quiero el cofre. Es lo que hay. ¿Cómo entro aquí? No quepo. Pues nada, avanzamos. Oye, vaya construcciones que se hacen aquí los Giga. Se entrará por aquí. Vale, esto es para el cofre, ¿no? Este arco no me gustaría romperlo, la verdad. Preguntaréis, ¿por qué tienes tantas flechas? Porque no las uso. Y cuando os quedéis sin flechas, volver a la zona inicial del juego. Porque ahí hay un montón de cajas que romper. Y podéis farmear flechas. Madre mía, pero ¿cuántas bombas voy a bajar aquí? Bueno. Daños colaterales. Todo para un cofre que espero que tenga el casco del trono, si no. Elixir sigiloso. Y unos platanitos buenos. No recomiendo pillar el cofre, por si a alguien le interesa lo que hay dentro del cofre y se quiere ahorrar unas cuantas flechas bomba. Pues lo ve en el vídeo y ya está. Vale, por aquí había una puerta en el Breath of the Wild. ¿Será por aquí? No me dejas parar esto, no puede ser. Ahí está. Y este es el man, ¿no? Link debe caer. Y esto va a ser el casco del trono. No va a ser gratis, ¿verdad? Vale, un poquito de entrenar, ¿no? Va a ser lucha, ¿no? Sin más. Tres camaradas en un minuto. Bueno, eso está fácil. A entrenar. Nada, nada. Lo reviento con esto, ¿no? Lo que pasa es que este arma es muy lenta. No, ese es el primero que va a pillar. Vale. Y ahora espada maestra. Eh, ya está. No puede ser. Vale, solo era matar a tres. No todos los que puedas en un tiempo. Tela del clan llega. No me dan la habilidad también. Ahora contra seis. Bueno. Ah, pero que me cobra cien rupias. Ostras. Vale, tengo que matar a seis ahora. Uno. Ahora me vienen dos. Y el otro. Tiene que salir en un minuto. Debería curarme ahora. Ya está. Nuevo récord. Ahora me curo. O sea, como me toque matar a diez, me revientan. Vale. Solo los oficiales del clan llega dominan. Me ataque cargado sin blandir armas. Vale. Primero me voy a curar. Lo vamos a probar esto. Lo que es ya. A ver, me quito esto. Vale. Esta es la habilidad. Me gusta. Me voy a curar. Con esto mismo. Vale. Ahora sí, nos dan el casco. Pero claro, este entrenamiento no es barato. Es un maldito robo. Y tiene que ser nueve en un minuto. ¿Y dónde están? Ahí, ahí. Que se estén quietecitos. Van cinco. Voy a ir full focus, ¿eh? Con esto lo debo reventar, ¿no? Venga, dos más. Ya está. Eran nueve, ¿no? No diez. Vale, ha estado fácil. Ahí está. El casco antitrueno. Pues lo tenemos. Y de premio la técnica secreta de los Giga. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, vamos a probar otra vez. Hacer esto. Pues nada, déjate un like, hazte miembro, comparte el vídeo si te ha molado, etc. Y nos veremos en directos. Tenéis un montón de listas de reproducción en el canal, tanto de Zelda Randomizer, como la serie de Zelda Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, Link's Awakening, un montón de cosas. Échate un ojo al canal y suscríbete si eres nuevo.